Te voy a hablar de las 10 características más importantes de esta nueva Ford Ranger Limited Black Edition. Si estás pensando en comprar una, estás considerando en tenerla para ti, entonces antes de comprarla, por favor, mira este video. Y bueno, vamos a empezar este video, pero bueno, ya tú sabes que esta es una edición especial, no es una edición que vaya a seguir llegando regularmente, porque puede dejar de llegar en cualquier momento, pero es una edición donde se resalta principalmente el color negro, donde todo lo que puede ser negro es negro y la camioneta lógicamente es de color negro. Entonces, para empezar, ¿qué es lo primero que más me gusta? Bueno, todo su diseño exterior. Esta parrilla frontal en color negro piano black, sus rines también en piano black hermosísimos. Te recuerdo que esta camioneta tiene frenos ABS, tiene frenos de disco, distribución electrónica de frenado, frenado de emergencia. A mí particularmente me encantan los estribos planos, los prefiero sobre los estribos tubulares. Pienso que gana más espacio, más altura y se ve mucho mejor. Esta barra San Antonio de lujo en acabado en negro mate, me parece que también luce muy bien. Su cojinería interna o sus vestiduras en piel, bueno, realmente son en sintético, en eco cuero. Va muy bien con el diseño interior. Y ahora aquí te enseño las de la primera fila de asientos. Resalto que esta silla del piloto es con ajuste eléctrico. Tienes vidrios eléctricos, todo lo que puede ser negro es negro. Bueno, algunos detalles en grisos oscuros, cromados, bloqueo y desbloqueo. Esto que está aquí es el sistema de luces y esto también es interesante poder hablarte. Ahorita lo vamos a hacer. Resalto otros detalles exteriores como estas barras longitudinales. Grandes espejos retrovisores laterales con luces direccionales. Fíjate también este detalle en negro piano black. Manijas body color pintadas en negro. Y esta manija de la puerta de la caja de carga también es en piano black. Aquí vislumbras el logo Ford y aquí está la cámara de reversa. Sensores de reversa trasero y fíjate que detalle esta defensa trasera también es en color negro body color. de lo segundo que tengo que hablarte es de su caja de carga, de su impresionante caja de carga. Es la más grande volumétricamente hablando del mercado. Bueno y esta puerta de la caja de carga fíjate la puedo cerrar hasta con un dedo. ¿Listo? Y es porque tiene un sistema que te ayuda a abrir y a cerrar esta puerta de la caja de carga. Es un sistema único en el mercado y me parece bastante importante poder resaltarlo ya que este carro puedes usarlo para trabajar, para llevar algunas cosas. Entonces esto lo puede llegar a valorar muchísimo. Bueno viene con el Duraliner o con el forro plástico para la caja de carga. Tienes ganchos de amarre. Es un plato. Es una caja de carga técnicamente hablando de dos pisos que le llegan a llamar algunas personas. Y bueno allá tienes ganchos de amarre, ganchos acá. En fin está bien completa. Y bueno aquí puedes apreciar su barra antihuelco que ya te haya nombrado. Algo que quiero hablarte es de su capacidad volumétrica. Tengo que hablar también de su capacidad de carga que es importante poder hablar de ella. Y también quiero hablarte de dos sistemas electrónicos que te hacen un respaldo cuando tú lleves una carga en esta caja de carga. Por ejemplo tienes un sistema electrónico que te reparte la carga. Aquí lo que tú lleves te lo reparte electrónicamente para salvaguardar tu seguridad y la de los tripulantes. Eso como primero. Y como segundo bueno cuando tú llegas a arrastrar algo porque esta camioneta también tiene un sistema electrónico que te ayuda a remolcar. Cuando tú remolques algo con esta Ford Ranger Black Edition Limited también te va a ser una gran asistencia. Y eso es muy muy bueno y muy importante poder decirlo. Y que me encanta de esta camioneta Ford Ranger Limited Black Edition. De lo tercero que tengo que hablarte es de su suspensión trasera. Fíjate es muelle y ballestas. Y bueno este es el mejor sistema de suspensión y amortiguación para trabajo rudo. Y es importante resaltarlo porque algunas otras marcas vas a encontrar que no tienen muellas y estas sino que tienen solamente resortes o sistema helocoidal. Que no es tan fuerte o tan rudo para trabajo pesado. Este camioneta si lo es. Aprovecho para enseñarte tu. Aprovecho para enseñarte su llanta de repuesto. Y aquí tienes canchos de arrastre tanto en la parte trasera como delantera también vas a encontrar. Número 4 su eficiente e imponente motor Ford Puma. Es un motor 3.2 litros o 3200 con 197 poderosos caballos de potencia. Aquí te dejo también el dato del torque y te dejo otros datos importantes para la toma de tu decisión. ¿Qué resalto de este motor? Bueno, algunos accesorios, por ejemplo, los gatos que te ayudan a levantar el capó, la tapa del motor. Un sistema que regula la temperatura del motor y te ayuda a insonorizar el ruido que pueda hacer el mismo, que pueda producir el mismo. Bueno, aquí te enseño algunos elementos. Líquido refrigerante, filtro, agua para limpiar para brisa, radiador. Este es el motor, el medidor del aceite del motor. Aquí tenemos también batería, sistema eléctrico. Este es el bombín, líquido de frenos y frenos ADS. Entonces, muy importante, este impresionante y grandioso motor, suficiente motor, suficiente potencia, es de las camionetas más potentes del mercado y la que mejor relación precio-beneficio presenta actualmente. Número 5. A mí me encanta de esta camioneta el espacio, el gran espacio que presenta para la segunda fila de asientos. Bueno, los tripulantes que vayan sentados en esta segunda fila de asientos van a estar muy, muy cómodos. Y porque es importante decirlo, hombre, porque no todas las camionetas tienen tan gran espacio, tienen tan ángulo de entrada tan grande como el de la Ford Ranger Limited Black Edition. Tienes agarradas, luces, ganchos para ropas. Aquí tienes apoyabrazos, o sea que es importante resaltar toda su comodidad. Y aquí puedes guardar el gato. Y algo que me encanta y que me fascina también de esta camioneta es que aquí tienes un espacio para guardar un comprensor de aire, que es importante cuando tienes una pick-up para poder repartir adecuadamente la presión de las llantas, ¿no? Y aquí tienes un espacio para guardar un cilindro contra incendios. Esto lo puedes guardar o esto lo puedes utilizar como caleta de seguridad. Este camioneta viene también con sus tapetes. Es importante también poder decirlo. Aquí tienes bolsillos, puertos 12 voltios. Y aprovecho para enseñarte aquí el ajuste lumbar manual que tienes para el piloto. Número 6. Bueno, ¿alcanza a escuchar? Ese es el ruido que produce el motor diésel. Es bastante soportable. Si lo comparas con otros ruidos de motores diésel. Bueno, número 6 es su caja automática de 6 velocidades. Esta caja automática también la puedes manejar con sensación mecánica. Cuando bajas aquí, aquí tienes una S. Tienes menos y más. Y puedes pasar la palanca para acá. Hacia adelante reduces velocidades. Hacia atrás aumenta velocidades. Y bueno, aquí tienes también, importante decirlo, el 4x4 electrónico. Shift on the fly. 4x2. 4x4 high. Y 4x4 low. También tienes aquí, puedes reducir los sonidos exteriores. Control electrónico de tracción. Tienes bloqueo de diferencial trasero, importante decirlo. Y tienes control electrónico de descenso. Muy importante poder también resaltarlo. Esto sería lo sexto que más me gusta. Aprovecho para enseñarte sus portavasos, su freno de manos manual y su guantera. Aquí te enseño también su otra guantera. Número 7. Bueno, esta dirección es eléctrica. Es súper, extremadamente suave. Y es la más segura del mercado porque a mayor velocidad, menor sensibilidad. Aquí tienes el quito. Este volante forrado con cuero, con costuras. Aquí tienes acceso a la velocidad crucero y al limitador de velocidad. Este volante es impresionante. Bueno, no solamente tienes velocidad crucero, sino también que tienes limitador de velocidad. Son totalmente diferentes. Velocidad crucero es una velocidad estándar en carretera. Y limitador de velocidad te demarca a una velocidad máxima en la cual tú puedas andar. Aquí tienes comandos de voz para esta pantalla táctil que te voy a hablar luego de ella. Para colgar, para contestar, para pasar emisora, subir y bajar el volumen. Bien, estos botones te ayudan para manejar esta pantalla derecha del clúster de instrumentos a color. Aquí la puedes manejar. Y con esta otra vas a manejar esta que está al frente también. Por eso, este volante me encanta. Es espectacular, es extremadamente suave. La dirección, tanto al tacto también y toda la funcionalidad que puedes hacer a partir de todos estos comandos. Por ejemplo, fíjate. Aquí tienes, vas a trabajar todo lo que es el entretenimiento. Entonces aquí tienes navegación, tienes teléfono. Aquí puedes ver la agenda de tu celular. Y si miras de este otro lado, bueno, aquí puedes ver muchas cosas. Puedes ver indicadores de autonomía. Ejemplo, aquí puedes ver revoluciones por minuto. Aquí el tanqueo del carro. Lo puedes ver también, temperatura del motor. La presión de las llantas, que es súper importante. Tienes un sensor para la presión de las llantas. Velocidad media, autonomía. Listo. ¿Qué más tienes aquí? Viaje 1, viaje 2. Puedes medir viajes. Economía en combustible también. Puedes tener gráficos. Quédate de administrar mejor el consumo de combustible. Recuerda que este carro es diésel o ACPM. Asistencias. Asistencias. Aquí tienes tonos de información. Tienes control de velocidad crucero. Adapta a lo normal. Alertas de conductor. Puedes apagarlas, encenderlas. Bueno, cuando estás cansado te puede ayudar también porque te avisa. Tienes sistema de mantenimiento en el carril. Puedes establecer el modo. Me encanta que sea alerta más asistencia. Puedes definir la intensidad. Precolisión. Tienes sensor de precolisión. Esta camioneta puede llegar a frenar automáticamente. Aquí está activo. Y también te lee los peatones en la vía. Aquí la sensibilidad de la alerta la puedes ajustar. Frenador activo puede llegar a frenar. Indicador de distancia. También te puede indicar la distancia también cuando uses estos sistemas. Y aquí tienes también señales de tráfico. Bueno, te lee las señales de velocidad en la carretera. Y puedes definir una tolerancia si lo prefieres. Sistema de presión de neumáticos también lo vas a encontrar que ya te lo había enseñado. Entonces es un clúster de instrumento bastante completo. Quiero hablarte de su pantalla táctil, de su sistema SIM 3. Esta camioneta tiene GPS de fábrica, pero puedes emparejarlo con tu celular y disfrutar de GPS de Waze y de Google Maps a partir de Android Auto y Apple CarPlay. Ya sea para un iPhone o para un teléfono Android. Puedes disfrutar de aplicaciones de música como Spotify, Deezer y YouTube Music. Y bueno, de GPS de Waze o de Google Maps también lo puedes usar. Aquí tienes una pantalla táctil. Aquí tienes todos los servicios de radio. Aquí tienes todos los servicios del aire acondicionado. Puedes descargar tu agenda de tu celular. Aquí puedes ver el GPS del computador del carro. Puedes verlo acá. Aquí tienes aplicaciones. Y aquí tienes ajustes. Ajustes. ¿Qué resalto de los ajustes? Puedes ecualizar los sonidos, por ejemplo. Puedes repartir el sonido dentro del vehículo. El reloj, la hora, Bluetooth. Puedes emparejar desde aquí. Teléfono. Bueno, aquí puedes emparejar tu celular. Radio. Navegación. Puedes configurar el GPS de fábrica. Aplicaciones móviles. También puedes administrarlas. Generales. Puedes cambiar el idioma, unidad de temperatura. Entre otras cosas. Actualizaciones automáticas. Wi-Fi. Puedes emparar por Wi-Fi. Comandos de voz. Puedes administrarlos en el modo valet. Que es cuando tú prestas el carro para que te lo parquen. Y aquí tienes, por ejemplo, la iluminación ambiental. Puedes seleccionar el color y puedes aumentar o reducir la intensidad del color que decidas. Esto es un detalle de fina coquetería, como le llaman algunos. Aquí soporte técnico de SIM. Escaneando esto. Pantalla. Puedes cambiar el fondo, por ejemplo. Si lo prefieres, lo puedes hacer. Y bueno. Esto básicamente podrás hacer en esta pantalla táctil del nuevo sistema SIM 3. de esta nueva Ford Ranger Limited Black Edition modelo 2023. Aprovecha estas últimas unidades porque esto no se garantiza que vamos a ver a llegar. Es una edición especial. Solo hay pocas unidades así como esta. Entonces, si te interesa, no olvides llamarnos o comprarla lo más pronto posible. Aprovecho para hablarte del radio. Aquí está el volumen. Subes y bajas el volumen. Pasa las emisoras. Aquí todo lo que tiene que ver con el aire acondicionado. Y aquí tienes enchufes de 12 voltios. Y allí tienes puertos USB. Y aquí tienes también un espacio para guardar algunas otras cosas. Bueno, tengo que decirte que esta camioneta tiene control electrónico de estabilidad. Que tienes control electrónico de tracción. Entre otros sistemas de seguridad activa y pasiva. Bueno, tengo que hablarte también, ya que estamos terminando de hablar de seguridad. Tengo que hablarte de que esta camioneta tiene 7 airbags. Airbags pectorales para el copiloto, para el piloto. Airbags de rodillas para el piloto. Airbags intercostales para el piloto y para el copiloto. Y airbags de cortina que se desfriaran a lo largo de todas las ventanas. Este retrovisor es electrocromático. Aquí tienes servicio de portagafas y parasoles con espejos. Y bueno, esto era todo. Esta es la gran Ford Ranger Limited Black Edition modelo 2023. Y nos vemos en otro video. Chao. Un gusto poder servirte, poder ayudarte, poder exponerte esta sensacional y magnífica pick-up. La nueva Ford Ranger Limited Black Edition modelo 2023. Motor 3.2 litros con 197 poderosísimos caballos de potencia. Nos vemos en un capítulo más. Chao. 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 Gracias por ver el video.